¿Estuviste cerca de boxear a un notero? ¿Sí o no? Cerca. No de boxear, pero me dieron ganas, sí. Ah, ah. Sí. ¿Y cómo fue? No, no. Que era persecuta. Sí, sí. Sí, esas cosas que... Ahora estás de novio con una ex notera, ¿no? Pero fue un ratito notera. Ah, fue un ratito mi novia, pensé que iba a decir que estaba bien. ¿Ay, quién? Fue un ratito notera, pero en Belén. Yo la conocemos como profesora de yoga. Fue mi profesora de yoga. No, dejame entrar acá. ¡Saluda al sol! ¡Vamos! Saluda al sol, saluda al sol. Empezamos saludando al sol y después saludamos. Saludaron todos. Así como está la mina con el personal trainer, está el chabón con la profe de yoga. Y sí pasa. Vos escúchame, ella era notera de LAM, del programa de Ángel. Sí, sí, pero no, no. Un ratito estuvo. Pero trabajó de eso que vos te... Sí, pero no, fue hace muchos años. Yo la conocí como... Está bien, pero sí casi cagaste a trompasadín, eso sí. Me dieron ganas. Sí, no, no que lo vayas a hacer. Claro, no soy una persona violenta. Y no iría por ahí. Pero a veces te dan ganas, porque hay gente irrespetuosa. Chicos, no lo jodan, ¿eh? No sé si me entiendes. Sí, no. ¿Podés absorberle la mirada? Porque lo hacemos con cada invitado. Mirá qué son los ojos del Cáceres, chicos. Y además manejo las palitas. ¿Qué son esos ojos? Pues bueno. Bueno, ¿tenés una puteada favorita? No sé si favorita, pero mi viejo decía idioto y me gusta. Excelente. Decía idioto. Y mi vieja no, hacía algunas más inventivas. Así que aún hace... No insultaba a mi mamá, te decía, te voy a agarrar el pito y te lo voy a tirar hasta el obelisco. No decía malas palabras. Esas son esas cosas que te duelen de solo escucharlas, ¿no? Viste, yo no, no, está bien malas palabras. Me porto bien, me porto bien. Ahora entiendo por qué dijiste que no a la pregunta a uno. ¿Viste? No, no, no. No necesitas cachetearla. Me tanto estirada. Me tanto llevarla al obelisco, claro, ya la tienes. Pero bueno, de ahí... ¿Perdonarías una infidelidad? Sí. Ah. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. No sé. Che, me hace una pregunta fuera del libreto. Aplaude, aplaude. Un participativo en el programa. Está muy bien. No, quiero... O sea, la infidelidad, ¿qué es infidelidad? Porque ahora... Perdón que me voy del coso. ¿Un texteo, por ejemplo, es infidelidad? Sí, también. Sí, lo es. Si la otra persona no lo sabe y demás. Bien, tenés razón. Perdón, mala mía. Sí, qué sé. Perdón, perdón. Creo que es infidelidad sobre todo cuando decís, che, vos hiciste tal cosa. No, no. Claro, es eso. Cuando se rompe el pacto, porque si el pacto es pareja abierta, es pareja abierta. Si el pacto es no, no. Exactamente. ¿Sabes cuando estás haciendo algo que está mal? Sí, ¿sabes que sí? Esa es la... Vos, sobre todo, Jay. Sí, yo sé. ¿Qué te metés conmigo y con mi vida? ¡Se picó! ¡Se picó! ¿Pasaste la noche en una comisaría? No. No, perdón. No, no, todo bien. Lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien. Sí, 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 me gusta. ¿Te filmaste haciendo la chanchada alguna vez? No. Bien. No porque prefiero ocuparme en lo que estoy. Disfrutar. Digo, si no, empiezo a pensar que es laburo. Perdóname, Dalia, ¿por qué aplaudís todo lo que dices? No, 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 pasemos letra. No estás disfrutando, claro. Los teléfonos se rompen el misterio de lo que está pasando. Hace brillo. ¿Visitaste algún boliche swinger? Sí. Ay, ¿cómo fue la experiencia? Fue por aburrimiento. ¿Por aburrimiento? En un grupo de amigos hace muchos años, ya hace como 20 años. No tanto. Ah. Había hecho alguna cosa. Está bien. Es verdad que me reconocieron. ¿Ya te había escupido halcón? Contemporáneo a ese momento. Contemporáneo. Pero fuiste porque estabas aburrido. Uno cuando está aburrido se pone a jugar a algo. Estabamos aburridos. Yo estoy aburrido, veo a la que vende joyas. Estabamos aburridos. No, fue una experiencia. 300.000 pesos y personal de seguridad. Companeros, hay que tener mucho valor, ¿eh? Y estamos obsesionados. ¿Qué, qué? Me impactó. ¿Qué cosa? El lugar. Sí, sí, sí. Lo que sucedía. Nos pusimos de acuerdo, eran las 3 de la mañana. Fuimos en cumpleaños fallidos, no sé qué, quedamos así. Y uno dijo, vamos, justo somos 3 y 3. Si vamos en pareja, no pagás entrada. Y entramos y lo que vimos era... Fuerte. Fuerte. ¿En Anchorea fue? Sí. Ay, chicos, cuéntame. Yo creo que te vi. Yo creo que te vi. No, yo era el que estaba solito ahí mirando a un chat. ¿Alguien se prende? Pero fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Pero, bueno. Todo consensuado, que es lo importante. Sí, sí, claro. Siempre. 12. ¿Practicarías el poliam... No, no, voy por la 11. Perdón, que tiene una buenísima. ¿Tenés alguna habilidad inútil? No, creo que mis habilidades son todas... Son útiles. Bueno, hay una que debe ser útil para vos, que para mí es una pelotudez, que es que hablas al mismo tiempo de la otra persona. Ahora, ¿y cómo llegas a hacerlo? Eso es lo que no puedo creer. Estamos en Los Mamones con Luciano Cáceres, que habla al mismo tiempo que la otra persona. A veces me sale, a veces no. Pero te está saliendo, bárbaro. ¿Dónde estás tomando el film para mí? Ahí está, para allá partir. Vamos, vamos, vamos a ver. Hola, soy Luciano Cáceres y te voy a comer la boca en un ratito. Habla bien, igual, no inventes palabras porque se me complica. No, no, tenés razón. Hola, soy Luciano Cáceres, ¿tu nombre? Voy. Voy. Pensé que no estábamos jugando. Pensé que no estábamos jugando. Es un genio. Excelente. Aparece, entretanto, conté el tiempo a los pibes. Total, contame que tiene esto de útil. De nada. ¿Practicarías el poliamor? Sí, consensuado. Pero es un quilombo, me parece. ¿Por qué? ¿Ya lo hiciste? No, no, pero digo, tengo mucho trabajo. Como familia, digo, ya es un montón. Sí. Estoy muy bien como estoy, muy feliz. Es más trabajoso los cuernos, la verdad, esa cosa de tener que andar mintiendo. Bueno, por ahí sí, ellas se ponen de acuerdo y lo organizan, qué sé yo. Ah, si lo ordenan. Si yo me tengo que poner a organizar eso. Sí, le podés ir a tu novia, le buscárselo con la chica. Sí, está bien. Claro, la logística es el día. ¿15-5? ¿Te confunden con otro famoso? Un montón. ¿Con quién? Bueno, con Castro, ¿o no? Con Castro por la fonética del nombre. ¿Es verdad que te escribían cuando se filtraron las fotos de él? Pará, si a mí me llamaron algo muy zarpado. ¿Pará qué? Pará. Un montóncito. Lo de la foto, hasta salía mi nombre. No. No importa, no hay que hablar de eso. Lo que me pasó una vez con Lu, que es una obra de Gonzalo de María, fue él nominado como revelación para los María Guerrero. Me llaman, hola, sí, de la organización, de los premios, te quería decir que estás nominado como revelación por la obra, lo que dijo el pescado. Bueno, le agradezco, esa obra la hizo Castro, no la hice yo. Listo, bueno. A los 10 minutos me vuelven a llamar. Hola, sí, le quería decir, si usted no tiene el teléfono de Castro. Es la ley del mínimo esfuerzo, eh. No, ni siquiera eso. Es hermoso. Pero, sí, después Juaco Furriel. Por físico, por físico. Sí, ahí ojos claros y eso. Y después, una vez, me dejaron pasar por el peaje. Culini, pasá, me dijeron. Fue un recondito que te dejaron pasar por el peaje. ¿Hiciste presencias en boliches? ¿Agarraste esa onda así? Sí, sí, sí. No muchas, pero... Pontémosle a la gente, porque hay gente que no sabés. Vas, te sacás fotos, decís buenas noches. Yo como el mono tití del zoológico. Algo así. Sí. Hice la loza de mi casa. Muy bien. Bien, vamos. ¿Te acordás cómo se llamaba tu personaje en 100 días para enamorarse? No. Miguel Miqui Pianiza. ¿Está bien? No lo sé. Fue una participación, me dijo ahí. Ah, eso es una mierda, chicos. Voy a venir 10 días ahí a hacer algo. Bueno, dale. Y era con Nancy, que la adoramos. Sí, la adoramos, la adoramos. Le mandamos todos los besos a Nancy. Obvio. ¿Sabés algún tema de Patito Feo? ¿Dónde estuviste? Claro. Me mataste. Nadie pasa en esta esquina. ¿Quiénes mandan? Las divinas. Claro que sí. Porque somos qué, a ver. Gasolina. Gasolina. De verdad, porque no cualquier gasolina. Quítimo. Bueno, algo sabía, ¿eh? Si estás en un ascensor y alguien estornuda, ¿te paranoiqueás? No, ya no. No, ya no. A mí mata la gente que te dice, no es COVID, ¿eh? ¿Qué sabes? O sea, viste qué te dice. Si estornuda con el coso puesto, ¿no? Con el barrio coso puesto. Sí. Igual traspasa, ¿eh? ¿Traspasa? No. Mirá los precios cuando vas al supermercado. ¿Los precios? Los precios. No. No. ¿Y a los precios, sí? Sí. Me interesa mucho el mundo carcelero. ¿Tenés una canción favorita de Charlie? Todas. Todas. Es un genio. Sí. Lo es. Todas. Lo es. ¿Estuviste con una famosa o un famoso que no sepamos? Ay, por favor. Basta, pará, pará. Basta. Jey, con una famosa. Famosa, famosa. No, a la costumbre. Contestó las dos y no pasó. No, pero me acostumbré a hacer la pregunta así, porque así está bien formulada. Porque si no, viste, uno da por sentado que el hombre está con... Famoso. Famoso, sí. Sí, está bien. Pero no vamos a preguntarle quién, porque no nos gusta incomodar al invitado. Sí, pero yo ayer me llevé la data solita, porque... ¿Qué? Me llevé la data. ¿Cómo es eso? Dale, dale a... Bueno, yo después voy, si no lo dice Luciano, yo después voy a la camarita. No, no, vamos a incomodar ni nada. ¿Pero quién era? No, no, mire de acá, mire de acá. Ah, de afuera. Jennifer Halliday. Michael Douglas. Michael Douglas.